¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y en el video de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de una nueva temporada de supervivencia de la línea temporal este nuevo modo de juego que era un modo de juego permanente y desde la actualización pasada de Asgard se convirtió en un evento en el cual podemos elegir distintas dificultades con distintas restricciones para poder completar el mapa y conseguir las recompensas que podamos conseguir, la mayor cantidad posible el mapa es siempre de 20x20, esto es debido a que tenemos una semana completa para hacer todo el evento y basado en el nivel de su cuenta elija la dificultad, no vayan por el modo definitivo si son jugadores nuevos claramente porque no van a poder cumplir con los requisitos el modo principiante, el requisito es bastante sencillo, el personaje es uno de cada clase pide héroes, villanos, varones y mujeres, es bastante fácil, tenemos que elegir un equipo de 12 personajes en total que cumplan con la mayor cantidad de requisitos posibles no es obligatorio, pero en mi opinión es una sugerencia para poder hacer las batallas cuando nos toque de forma más rápida el modo normal es obligatorio que los personajes sean de nivel 60 en tier 2 no pueden ser nivel 60 de tier 1 a diferencia del anterior que la única restricción era que sean de X clase no es siquiera una restricción, era una recomendación acá sí, los personajes tienen que ser sí o sí de nivel 60 tier 2 no podemos llevar ningún tier 1 después el resto de las restricciones son las mismas y el modo definitivo que es el que voy a usar yo es obligatorio que los personajes sean nivel 70 tier 3 o sea que por ejemplo si yo tuviese a Kang en 5 estrellas o en nivel 60 buscando el potencial por más que yo intentara entrar con él no podría porque no es nivel 70 no cumple el requisito otras recomendaciones además de una de cada clase varón y mujer recomiendan humanos, recomiendan aliens, recomiendan mutantes, recomiendan inhumanos recomiendan personajes fuertes, perdón me agarró un bostezo recomiendan personajes que tengan la habilidad curación que tengan la habilidad llamas magia, máquina maestro de armas y de mando no hace falta que un personaje tenga todo esto obviamente pero por ejemplo si voy con Wolverine estoy cumpliendo con curación y con maestro de armas así que es un win-win por otra parte los personajes que de esta actualización que recibieron trajes o mejoras Pable, Strife, Domino seguramente Warpath y seguramente Omega Red si lo tuviera desbloqueado tienen una unificación aumentada tienen 50% de ataques de defensa y de vida en esta solamente voy a poder usar a Cable por ahora podría usar a Strife pero me lo voy a guardar para mi próximo video vamos a filtrar a ver, vamos a buscar personaje que tenga curación y la nuestra norma es Wolverine ya está inhumano rayo negro ya está mágico vamos a poner a Doctor Strange obviamente podríamos poner a Wanda pero Wanda no cumple con el requisito porque Wanda no tiene la habilidad magia donde está Doctor Strange estoy ciego bueno ¿qué pasa cuando estoy ciego? vamos a usar el filtro vamos a usar las habilidades vamos a buscar fuerte a ver siento que ninguno de los que puse está fenómeno vamos a poner a Null y a la mierda con él o a Namor Namor me gusta más alguien que tenga la habilidad de magia ok, Adam Warlock listo ahora vamos a buscar alguien que tenga la habilidad mando el que mando está por acá abajo casi siempre no está por acá abajo está por arriba entonces ¿dónde está mando? acá aceptar Odín adentro que de paso con Odín cubro también alien genial me falta un humano porque ahora tengo mutantes y tengo aliens e inhumanos acá especie humanos perfecto ok podríamos poner Spiderman Hulk este no bueno vamos a sacar vamos a poner a Thor vamos a poner a Tina que es un buen liderazgo vamos a poner a Sentry que es un buen atacante no tengo ningún soporte momento momento que soy lento vamos a sacar a Tina vamos a sacar a Sentry vamos a poner a Anciana tengo dos personajes de clase de internación no puse a Jin todavía ¿cómo puede ser? saque este filtro ¿cómo puede ser que no ponga Jin? ¿estamos todos locos? ¿estamos todos locos? esta no tiene que estar bueno podríamos sacar a Hulk por ejemplo con el total de fuerte ya lo tengo a a Enamor vamos a poner algún soporte a ver a ver a ver a ver algún soporte algún soporte Wifox para Thor y para Thor nomás bueno ya Wifox vamos a buscar otro soporte vamos a poner por ejemplo el soporte a vamos a buscarlo ¿no? supervivir muta muerte ¿eh? ¿what? ese filtro nunca lo había visto ok soporte soporte misterio tiene que ser soporte ahí está que tengo varios villanos tengo a Jin tengo a Thanos tengo a Namor tengo a Rayo Negro misterio es un buen soporte ¿dónde está? ahí va perfecto y ese va a ser mi único soporte porque la puse a cable que tengo ventaja misterio y anciano y con eso yo creo que vamos bueno vamos a entrar ok les recuerdo en supervivencia de la línea temporal como pueden ver acá tenemos tres jefes que derrotar una vez que venzamos a los tres jefes la línea temporal termina y si salimos no podemos volver a entrar entonces no se apuren no corran para vencer a los tres jefes porque esto no es una carrera esto no es ver quién la tiene más grande y quién termina primero esto es ser inteligente dar vueltas recorrer todo el mapa y conseguir la mayor cantidad de recompensas materiales y beneficios posibles de este mapa si ustedes en dos días ya vencieron a los tres jefes y salen van a estar cuatro o cinco días mirándose el ombligo viendo como todos los demás jugadores siguen jugando y siguen participando y consiguen beneficios recompensas materiales etcétera cómo es la mejor forma de conseguir esto son dos formas primero tenemos que conseguir energía temporal energía temporal podemos conseguir hasta 80 por día se hace simplemente jugando el modo jugando todos los modos de juego de Mario Future Fight conseguimos distintos niveles de energía 1, 2, 3, 5 lo que sea misiones de envío duelos dimensionales evento mundial todos los modos de juego nos dan una pequeña cantidad y esa la vamos a usar acá para poder pelear batallas para poder movernos en el tablero y además dentro de este tablero hay tiendas en las cuales la alternación tiene ventaja ok hay tiendas en las cuales podemos conseguir también ¿cómo se dice esto? Dios santo podemos conseguir más energía si compramos la energía en esas tiendas que nos van apareciendo les voy a mostrar un pequeño combate perdón me estoy trabando un poco estoy un poco distraído les pido perdón vamos a ver que acá los personajes de detonación que tenían ventaja van a volar a través de de los enemigos obviamente no son mis personajes súper más fuertes pero bueno con mi cuenta se lo hacen bastante rápido en el modo más difícil gracias a Dios y conseguí 11 de estas insignias estas insignias las van a usar para comprar beneficios a medida que se les presente la oportunidad esto es mi equipo estos son los efectos que podemos conseguir a medida que nos vayamos moviendo la recompensa final es un artefacto no, esto es para mejorarlo esto no se los recomiendo porque cuesta 2500 cristales y la verdad lo único que se consigue es conseguir doble recompensa tener dos mapas disponibles en esta semana carísimo no vale ¿cuál es la recompensa? un artefacto de 3 o 4 estrellas de un personaje random lo único malo que veo acá es que no están incluidos los artefactos que salieron en esta actualización que son 4 perdón, 5 no, si 5 artefactos cable strife omega red domino y warp pad ninguno en los 5 está lo cual me parece bastante malo deberían estar incluidos ahora bien ¿cuál es la estrategia más cómoda para movernos en el mapa? primeramente hacer lo que hice yo de moverme uno a la derecha y empezar a usar la segunda fila porque a medida que nos vamos moviendo la fila esa va descubriendo no sólo la casilla que está directamente enfrente de mí sino las dos casillas que están a la derecha y la izquierda de la casilla que está enfrente mío por decir si yo doy un paso al frente puedo ver lo que está justo delante mío el que está en mis 2 de la tarde y el que está en mis 10 de la mañana si lo pensamos como un reloj como pueden ver mis personajes lo pasan rapidísimo pero bueno yo me moví hacia adelante y no sólo se desbloqueó esta casilla sino que se desbloqueó esta violeta y esta otra verde entonces ya más o menos van viendo qué es lo que les va esperando ven cómo se van abriendo el mapa y si yo voy pegado 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 a la a la línea del costado no voy a tener esa posibilidad con lo cual es muy importante saber aprovechar la energía porque como les digo esta energía es finita no van a tener mucha disponible durante todo el tiempo pero es muy fácil de conseguir acá lamentablemente el único que tiene ventaja es Wolverine pero como les digo no armé el súper mejor equipo con los mejores soportes ni con los mejores personajes simplemente traté de cumplir con el criterio de las recomendaciones para estar un poco más tranquilo y no quedarme estancado en algún nivel que mis enemigos me maten que no creo que no debería pasar estoy intentando ver si encuentro alguna tienda o algún punto de interés o algo más interesante para poder mostrarles y que vean de lo que estoy hablando del tema de las tiendas del tema de las insignias que se pueden gastar etc acá podría yo controlar el cable pero bueno el modo automático va a ir bastante rápido así como cable o puedo cambiar a Wolverine o puedo cambiar a Namor el personaje que yo quiera puedo controlar acá entonces no es tan tremendo como otros modos de juego en los cuales no podemos hacer absolutamente nada para ayudar a nuestros personajes a ganar hasta ahora estoy teniendo mala suerte no me está tocando nada bueno ahí fíjense que no tengo batalla pero puedo seguir avanzando y avanzando seguiré hasta que encuentre algo interesante pero básicamente esta es la la cuestión la realidad es de máquina oh fuck no puse ninguno de máquina ven ahí dormí ahí me equivoqué bueno vamos a poner a Thanos a Misterio y a Shin chao al ataque no es nada malo no es nada grave no es obligatorio son unas recomendaciones nada más acá mis personajes no van a ir tan rápido porque ninguno es máquina pero bueno Jin Tier 4 Thanos nivel 80 Misterio contraje de verano estoy abriéndome paso simplemente a través de mi fuerza bruta de mis personajes no porque esté cumpliendo los objetivos de las misiones que me están tocando hasta ahora ¿no? habilidades de llamas oh crap reduce la curación de los personajes ok vamos a cambiar y ahí va y a ver qué pasa puse Spider-Man por poner podría haber puesto Adam Werner que seguramente tuviera algún team up con Thor bastante rápido hecito nivel 80 y un tier 4 que quiero acá no debería haber nada acá no debería haber nada fíjate como mi energía va bajando estos que tienen un signo de pregunta son muy muy bravos porque nos puede tocar algo que es muy bueno o nos puede tocar algo muy muy malo entonces si tienen chance evítenlo pero bueno vamos a ver qué me toca si fue algo bueno o es algo malo no lo sé totalmente aleatorio ok aumenta la energía temporal por 4 tuve suerte me tocó algo muy bueno pero les puede tocar algo malo como por ejemplo no sé pueden que estén por acá y dice bueno vuelven todos para atrás empiezan desde la casilla 1 y es como que ay no por el amor de Dios perdí toda mi mi energía moviéndome ok yo me apareció el primer jefe wow no lo puedo creer o sea no este obviamente el que viene el que viene es el primer jefe vamos a hacer unos pasos a través de esta de esta batalla rápido así a lo bruto y después quiero ir a ver al primer jefe a ver qué jefe es porque la vez pasada era un jefe relacionado con la actualización era Malekith no sé quién será el jefe en esta oportunidad me gustaría ver si puedo encontrar alguna tienda o algo así como para como para que ustedes vean si no vieron ese extra es perfecto si no vieron el video anterior que bueno se lo voy a dejar acá en la i lo pueden entender reduce la recuperación de PG bueno ok vamos y allá vamos recuerden que no tienen que vencer a los tres jefes enseguida yo acá estoy usando este a modo de ejemplo pero traten de evitarnos así pueden recorrer todo el mapa y conseguir más energía pueden conseguir material de tier 3 pueden conseguir bastantes cosas interesantes si se toman el tiempo y lo toman con calma y van paso a paso sin correr 15 segundos y lo maté bastante bien no podía haber sido mejor el primer jefe de los tres no se apuren por favor les pido no sé cómo remarcarlo más acá perfecto una de las tiendas a ver qué tengo en esta tienda que me pueda llegar a servir uy también tengo recompensas buenísimo a ver acá vamos a usar las fichas estas de la tba para conseguir recompensas 20 energía fichas por 10 energía temporal es muy bueno y en este momento teniendo en cuenta que hay que subir a muchos mutantes las plumas no las veo mal pero me parece que me voy a tirar por las no sé no bueno ahora lo voy a dejar acá después volveré quiero estas recompensas uy tengo otra tienda más ahí qué bueno si tienen si ven energía aprovechen y comprenla un cofre de ISO ok a ver esta no me puedo mover para acá no importa tengo que gastar energía a ver si ya entré acá ahí y acá que me tocó a ver energía común bien siempre viene bien la energía común y tengo esta otra tienda acá que estoy gastando toda la energía temporal que compré pero no me importa porque estas tiendas son buenísimas a ver que toca acá uy fíjense material de tier 3 sin duda esto hay que comprarlo todo yo voy a comprar todo esto porque me viene espectacular material de tier 3 siempre necesito chau y estas son las cosas que pueden perderse si no están atentos y si no hacen todo el mapa como les vengo diciendo ya más de una vez obviamente ahora me quedé sin nada tengo que hacer peleas ahora para conseguir más de estas fichas y volver a esta tienda si es que tengo ganas de comprar los materiales que faltan vamos a hacer una pelea más y quiero ir a la otra tienda y ya los voy a ir dejando mientras les voy diciendo que si les gusta este video déjenme un like compártan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan un montón un montón y no se imaginan cuánto me ayudan suscribiéndose y dejando likes y comentarios perfecto 6 segundos a ver que tengo en esta tienda quizás cosas que no pueda comprar pero no importa a ver ok quizás las plumas estarían buenas creo ahora ahora este otro ya me entusiasmé este modo de juego ahora que es un evento me gusta mucho a ver si es algo bueno o algo malo aumenta la energía temporal por 3 genial genial no puedo hacer mucho ruido hoy pero bueno básicamente esta es la premisa moverse en zig zag y ahora cuando llego acá arriba a ver les voy a mostrar ya que aprovecho que no hay nada bueno acá tengo otra tienda pero no voy a a volver hacia abajo por este esta línea después voy a volver a comprar acá voy a ir a esta otra y ahí voy a empezar a bajar ¿se entiende? empiezo en la segunda línea salteo la tercera sigo la cuarta y ahora voy a empezar a bajar y ahora voy a empezar a tener otra vez peleas y así sucesivamente hasta que pueda limpiar todo el mapa esa es mi estrategia la vi en otros creores de contenido a mi la verdad no se me había ocurrido estaba haciendo otra distinta y la verdad que me gustó así que se las recomiendo yo también a ustedes y como ya dije el speech de siempre los voy a ir dejando y nos vemos la próxima en un nuevo video soy Keith Bourbon y me despido hasta la próxima whoop Gracias.